Ahora recibamos a Víctor Brown, el guapo. Mi motor para seguir adelante son mi esposa y su hijo Rodrigo, que ahora lo quiero como si fuera mi propia sangre. Él nació con un problema, espina bífida, y lamentablemente nunca ha podido caminar. Al ver a los cuatro jueces de pie, ovacionando y aplaudiéndome, me he dado cuenta que esos 25 años que llevo de lucha cantando, han valido la pena. Esta noche quiero dedicarles mi actuación a mi familia y regalarles mi pase hasta mi final. Desde Las Vegas, Nevada, él es Víctor Brown, el guapo. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su río en majestad, pasa camina y nos mira sin ventas jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. Esta herena, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. ¡El Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!